Ahí va este corrido, el corrido de mi compa Gordo Que en paz descanse el viejón Fue un gran piloto para las motos Y se le quiso un chingo y ahí la va su corrido Tal como si fuera un sueño Así me siento por dentro Al perderte gran amigo Gordo te recordaremos José Castro se nos fue De un tiro en la moto ya no hubo regreso Extrañaré tu presencia Amigos, familia, pasan por lo mismo Un amigo verdadero Las dunas no serán igual Perdimos a un gran piloto Pa' las motos manejar Fuiste fiel a este deporte Estamos de luto ya no hay más que hacer Estas en manos de Dios Sé que desde arriba tú nos vas a ver Mis padres también hermanos No quiero verlos llorar No quiero que se depriman Estoy en un mejor lugar Viví mi vida a mi modo Pero a mis amigos supe respetar Siempre lo recordaré A mis amigos sinceros Los momentos tan alegres Tomando en el golfo El machorro subiendo Los convivios en las dunas Que hacíamos seguido Ya no será igual Tu sonrisa bien presente Grabada en mi mente Siempre seguirá Mis hermanos Jorge y Luis Sé que me van a extrañar Recuérdenme como yo era Lo mismo pa' mi papá Madrecita ya no llores Esta vez que te quiero Te llevo en el alma Te lo dice tu gordito Tu hijo consentido Que tanto te amaba Ya me retiro de todos Pero no será por siempre Yo seré su ángel guardial Quien cuide a todos ustedes Recuérdenlos Que hice mucho Mis amigos fieles Ahí quedó